Bueno y preste mucha atención a esto porque las autoridades advirtieron que el mal clima se mantendrá un par de días debido a la tormenta Isaac que está afectando a países ubicados en el mar Caribe Central. Felipe Alvarado de Hidrometeorología de TESA nos acompaña vía telefónica. Don Felipe, es un gusto escucharle que usted se refiere en ese momento a la audiencia de Next Noticias. ¿De qué manera podría tocar a Panamá esa tormenta Isaac? ¿Podemos esperar algunas repercusiones de dicha tormenta? Sí, muy buenas tardes. Mire, el Centro Nacional de Huracanes, en el último boletín que ellos han emitido, la tormenta Isaac como tal ya no existe. Lo que ha quedado es un remanente de la tormenta en su momento que es un área de baja presión. Esta zona de baja presión está generando algún tipo de precipitación a los sectores al sur de Jamaica, algunas en República Dominicana, Haití y parte de Cuba. Están en una situación de lluvias no son tan intensas ni abundantes. El mismo también tiene una probabilidad que se regenere baja. Para los próximos 48 horas, 5 días, la probabilidad de que Isaac se regenere, por lo menos en estos momentos, son bajas. Isaac no juega un papel o inciden las condiciones del estado del tiempo en Panamá. Las condiciones meteorológicas que se registran en Panamá son las que están dentro del patrón climatológico. Septiembre y octubre son los meses de mayor precipitación a lo largo de todo el territorio nacional. Es importante también indicarles que las precipitaciones más abundantes con descargas eléctricas y viento se están presentando en la ciudad de Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este. Es el área donde estamos viendo que las lluvias se presentan generalmente después del mediodía, hora de salida del trabajo, por condiciones que llamamos nosotros ciclo diurno, que es el calentamiento que hay en la atmósfera. El alto contenido de humedad produce que se desarrollen estas nubes de tormenta que provocan entonces afectación en las vías. Ese es un patrón, vuelvo y repito, normal de la temporada lluviosa de nosotros que se va a mantener durante lo que resta del mes de septiembre, inclusive un poquito más intensa en octubre, que realmente es el mes donde tenemos la mayor cantidad de lluvias y eventos. Bien, entonces, en términos simples, ¿qué podemos esperar? Bastante regular la actividad por estos días, nos preparamos por más lluvias, ráfagas de vientos, ¿qué se espera para estos días? Exactamente, usted lo acaba de decir y lo dijo muy bien. Lo que debemos esperar los panameños, tanto lo de la ciudad como del interior del país, es que las lluvias van a estar presentes. Es importante que veamos que las lluvias que están dándose en Ciudad de Panamá son bastante intensas y provocan las inundaciones de las vías y afectaciones, igualmente hacia el sector de Panamá Oeste. Por lo tanto, medidas de precaución, SINAPRO la indica a través de los medios de comunicación que hay un aviso de marea, hay un aviso de mal tiempo. Si coincide con mareas altas, estas lluvias van a tener una mayor afectación. Entonces, debemos iniciar nuestro anillo de seguridad, mucha paciencia a la hora de la salida, que nos vamos a encontrar con las carreteras anegadas de agua, tratando de buscar vías alternas. Si se puede, muchas veces no tenemos vías alternas, pero sí elaborar un plan para estas condiciones que se van a dar y se van a mantener, por lo menos lo que es septiembre y octubre. Esas son las recomendaciones y es una manera de compartir que estamos viviendo una temporada lluviosa muy activa sobre las provincias que mencioné, porque en el interior está lloviendo, pero no está dentro del patrón regular de las lluvias de septiembre. En Panamá sí estamos observando que estas lluvias son bastante excesivas. Don Felipe Alvarado, de Hidrometeorología de ETSA, le agradecemos mucho explicarnos la incidencia que tendrá esta tormenta en Panamá a las personas entonces a tomar en cuenta las recomendaciones básicas.